Esta mañana se ha hecho entrega por parte del presidente Vivas y el consejero Carlos Rontomé los diplomas Premio Excelencia Académica. En esta séptima edición se reconocen los tres mejores expedientes universitarios Ceutíes con 6.000, 3.000 y 1.000 euros para cada uno de los estudiantes. ¡Los conocemos! Por segundo año consecutivo, Jorge Catarecha ha recibido este reconocimiento. El Ceutí estudia un doble grado de Física y Matemáticas y ha sido merecedor de 8 matrículas de honor. En el último curso ha tenido como media 10. Umaima Boznar es estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Su nota media 9,79 con 9 matrículas de honor. Ina del Jadrí cursa Administración y Dirección de Empresas en el campus universitario de Manuel Olivencia Ruiz. Ha tenido una media de 9,62 puntos y 6 matrículas de honor. El presidente ha felicitado uno por uno a estos tres estudiantes por este gran mérito académico. Ha valorado el talento y el esfuerzo demostrado durante el curso académico. La ciudad convoca estos premios cada año desde el año 2012 y los concede en régimen de concurrencia competitiva para reconocer el esfuerzo y el talento de los mejores estudiantes en enseñanzas oficiales universitarias o artísticas superiores.